Se realizó un estudio sobre niños de tercer grado para ver cuál era el nivel de lectura. En realidad, si comprendían lo que estaban leyendo. Juan Manuel Arce nos cuenta los resultados. Juanma, ¿cómo le va? Dani, buenas tardes. Estamos hablando de las pruebas ERCE que las realiza la UNESCO. ¿Cuándo se hicieron estas pruebas? En el 2019. Y uno dice, estamos hablando sobre datos del 2019. Sí, que ha arrojado estas pruebas ERCE que 6 de cada 10 alumnos de escuelas vulnerables no saben leer, no comprenden lo que lee. Para decirlo burdamente, si a un niño se le da un texto en el cual dice el caballo es blanco y luego se le pregunta de qué color es el caballo, el niño no va a poder responder. A este nivel estamos hablando de que no comprenden el texto para que se pueda entender de que los requerimientos que no cumplen estos 6 de cada 10 alumnos. Aparte la mayoría, ¿no? Son 6 de cada 10 alumnos en escuelas en contextos de vulnerabilidad. Exactamente. Una prueba que se realizó en el 2019, la vez anterior había sido en el 2013 y los resultados incluso fueron peores que en ese 2013. Pero nosotros quisimos compararlo con Mendoza. Si bien este es un resultado a nivel nacional, ¿qué pasa aquí en Mendoza? Bueno, de las direcciones generales de escuelas nos dijeron que no se puede hacer una comparación porque estas son pruebas a niveles latinoamericanos que realiza la UNESCO, pero que si lo podemos realizar con otras pruebas estandarizadas, como por ejemplo son las PISA, aquí en la provincia de la Dirección General de Escuela dicen que Mendoza está por encima de la media pero no podemos tener un resultado cuantitativo puntual para saber de cada 10 alumnos cuántos. Si entonces leen de manera correcta, es lo que nos decían desde la Dirección General de Escuela, Dani. Pero ellos dicen también, se realizó en el 2019, que vino después la pandemia, es decir que hoy incluso podríamos estar peor y esto es lo que nos decía José Tomás. Lo escuchamos. Bueno, un informe concreto, cierto y duro sobre un estudio, los ERCE del 2019. Es muy importante remarcar que son números previos a la pandemia, o sea que uno hasta podría pensar que hoy los números son más complejos. Lo que uno sí puede decir tranquilamente es que los últimos 10 años de evaluación o 15 años de evaluación educativa en la Argentina comparada dan que la Argentina viene cayendo en términos de alfabetización con respecto a la región. Lo dicen los PISA, lo dice ERCE, lo dicen los Aprender, digamos, hay una gran cantidad de datos que hay. Desde que nosotros iniciamos los censos en el 21 a hoy, y esto tiene que ver con una política que arrancó en el 17, ¿no? Con Klovsky, con una forma de enseñar, Mendoza viene disminuyendo su brecha educativa y viene mejorando sus condiciones de alfabetización en tercer grado. De a poquito, pero con un ritmo sostenido. Entonces, yo no te puedo dar números nominales de cómo estamos. En los Aprender estamos por arriba de la media de la Argentina. Bueno, Juan, esto decía José Tomás y consultamos también con una psicopedagoga y psicóloga, ¿no? Exactamente, para saber por qué se da esta situación, por qué los chicos cada vez leen menos. Como decíamos, se realizó en 2013, en 2019 fue peor aún. ¿Qué nos decía la especialista? Bueno, que se da por múltiples factores. Uno de ellos, la alimentación en los primeros años de vida. Estamos hablando de escuelas que sean en comunidades vulnerables. Entonces, aquellos alumnos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas alimenticias no tienen el mismo desarrollo cognitivo que aquellos que sí lo pueden hacer. Y además, otro factor esencial, Dani, es la propia familia. El estímulo de los padres que, bueno, le dan cuentos a los chicos, le leen cuentos a los chicos. Y esto que estamos hablando de siempre, la presencia de las pantallas, de los dispositivos visuales que le dan esa imagen al chico y que no activa. Que, por ejemplo, si un padre le cuenta un cuento, valga la redundancia, activa la inteligencia del chico para que imagine qué es lo que está pasando y que por eso se puede dar este deterioro. También por la propia presencia de las pantallas. Este, entonces, y otros factores, nos lo decía la especialista. Estamos hablando de poblaciones vulnerables. Sabemos que un chico que no es muy bien alimentado durante el primer año de vida, todos los que hemos escuchado al doctor Enconín lo sabemos, no desarrollan de la misma manera las capacidades intelectuales. Tenemos otros factores que son de estimulación. En la casa se lee, se les leen cuentos, se sientan con ellos, porque el chico, en la curiosidad de poder ver cómo se escribe una palabra, también empieza a comprenderlo y empieza a seguirlo. Eso es una estimulación directa. Las pantallas se han hecho y hasta los audiolibros, que muchos de los chicos ni siquiera tengan contacto con la lectura hasta no llegar a la escuela. Y esto de leer es un hábito y la repetición de un acto hace un hábito. La repetición de un hábito bueno hace una virtud. Por lo tanto, no vamos a lograr que un chico aprenda a leer si no es leyendo. Lo tenemos que hacer en la casa, lo tenemos que hacer en los lugares de apoyo escolar, lo tenemos que hacer en la escuela. Hoy los chicos leen menos. Leen menos y leen mal. Leen menos y leen menos.